Take my horse to the old town road, I'm gone Ride till I can't go more I got the horses in the back Horse like it's attached Head is mad and black Got the horses like the match Riding on a horse Hola chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo Y hoy estamos con TRT WillDromen ¿Qué tal chicos? Con TRT Power ¿Qué tal? Y con TRT Borat Hostia, pelotas Perdonadme Tienen síndrome de hostia pilotes Que fuera algo malo Tener síndrome de hostia pilotes Os dejaré el canal de TRT WillDromen TRT Power Y TRT Borat En la descripción Porque sí Claro tío Así siempre Promoción tío Siempre promoción, claro Para que os suscribáis Ha salido un anuncio Bueno Le voy a mesa privada Aquí para las brotas no Tape el que Luego con un sticker que te apete la pantalla ¿Por qué? ¿Cuál es el número de mesa? Te pagan para otocinar Ah, no me pagan El anuncio, el anuncio Lo voy a tapar Anuncio Es mesa privada Oye chaval, oye Tío, maldito anuncio Bueno, ya está Voy a tapar con un sticker Bueno, con un sticker no es un sticker Pero bueno ¿Cuál es el mesa de número? ¿Cuál es el número de mesa? ¿Cuál es el número de mesa? Oye, ya lo he escrito Y dos, siete, ocho, cinco Eh, ya lo sé ¿Cómo? Dos, siete, ocho, cinco Cero Cero ¿Y el código? T mayúscula, R mayúscula Y T mayúscula O sea, T, R ¡Ya, ya! He llegado Empieza con ti ahora No, tío, ha empezado Empiezan sin mí, gente Tiene que dibujar y escribir ¿Quién se sale del turno? ¿Qué tengo que suscribir? Nadie Ah, que es pan Vale, ahora Vale, dibuja el vidrio Tenemos que adivinar, chicos Vale, yo tengo ya con las palabritas A ver, tienes que hablar, eh Que si no... Obviamente, esto se utiliza En las fiestas Más o menos por año nuevo De que lo abres y ¡pum! ¡Champán! Pero con el nombre original Ah, pues no sé Es champán, pero con el nombre original ¿Alcohol? Tío, ¿cómo es que champán Con el nombre original? Y ahora empieza a grabar Espera, chicos Están jugando a pinturillo Me cago en ti ¿Pero cómo es que champán? ¡Yo te lo he pedido! ¡Tío! Champán, no ¿Qué tiene el cubridor verde? Tío Es francés Y en francés se dice Yo co... Es que no soy francés, tío ¿Cómo se dice francés? Madre mía Un zumo de piño ¿Qué? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que he dicho? ¡Jeje! ¡Champañán! ¡Champ! ¡Te opus de un macaco! ¿Cómo? ¡Te opus de un macaco! ¡Champ! ¡Champ! ¿Y qué más, tío? ¿Cómo? Escribe, escribe Dinos, dinos ¡Eh, no vale revertir! ¡Eh! ¡Champach! Me deja escribir, pero no El pintor ha sido reportado ¿Qué? Es que ahora, ¿eh? ¡Champach! Tío, ¿cómo se...? ¡Joder! Se dice francés ¿Y yo qué sé? ¡Que no soy francés! ¡Que no soy francés! ¡Yo me he acercado, eh! ¡Yo me he acercado, eh! ¡Macho, tío! Es que... Es que... Es que... Es que, tío... Uy, me toca Vale, vale Hostia, elegí una que no quería Esto... Sí, reportadme, reportadme Cancelo mi turno ¡Certale! Ahora Cancelado el turno El pintor ha cancelado su turno No quiero dibujar No, no quiero mostrar Vale No quiero que veáis lo mal que dibujo Vale ¡Uy! ¡Yo, no! ¡Yo, tío! ¡Ojo! Se por interesant... Vamos a acercarnos un poquito Para escuchar No, no, no Sí, para que la gente escuche Pero, ¿por qué todo esto me importa? ¿Aquí me has tocado algo? ¡Ojo! Ya lo he hecho ¿Ya me lo has dicho? ¿El qué? ¿Qué has hecho? ¿Te has salido? No Lo he terminado la primera Sí, huevo ¡Piscina! ¡Es verdad! ¡Sí, así tú lo! ¡Madre mía, Willy! Joder Pero no lo he dicho aquí ¡Pollas! Yo no lo había adivinado Claro Claro, claro Hombre, no tiene gracia Has dicho así ¡Ay, qué segundo! ¿Y tú cómo lo has adivinado? Pero era todo fácil ¿Qué todo fácil? No Todo fácil, dice Se lo ha adivinado un... Si quieres, habías dibujado Habías dibujado un círculo, tío ¿Qué tal es? Va ¿Qué tal es? Dime, este es... Yo-Yo Willyrex No, no, no ¿Willyrex es Fortnite? ¡Malo! ¿Es un? ¡Nubo! No ¡Rata! ¡Es rato, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Era rata! ¡Era rata! ¡Sí, lo he dicho, tío! ¡Lo he dicho! ¡Porque no sé! ¡No lo he dicho! ¡Es que me ha venido! ¡Es que... ¡Vale, no! ¡Rata, tú! ¡No, lo tenemos que decir, tío! ¡Venga, te toca! ¡Vamos! ¡Esto es el infartil! Hipopótamo Tío, que no me deja verte Lo utiliza Espera, espera ¿Eso está? Para no embarazarse Para no embarazarse No, no, no Ah, no es como... ¿Qué es? ¿Qué es eso, tío? Es como un tipo de pastillita ¿Preservativo? Lo he puesto mal, creo Es como un tipo de pastillita ¿Cómo que pastilla? ¡Villagra! No Es como para que te ingresa la... La... La nepe La nepe, la nepe Sí, para que te ingresa la nepe ¡Tío! Para que luego venga el coco ¿Qué es esto? El arrecador le he puesto ¿Qué me cesó? Tío, ¿qué es, macho? Yo Pero es una pastilla No es una pastilla ¿Pero qué pastilla? Macho Escribe algo por ahí Escribe algo por ahí Sí, tío, es que vamos Macho Pastilla ni pastilla ni pastillo Espérate, no lo veo ¿Qué? ¿Pila? Ah, espera ¿Cómo? ¿Cómo era, tío? Ah, no lo sé No, ya no lo sé No lo sé, no lo sé ¿Cómo era? No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Qué buena, qué buena ¿Qué es para ti ni siquiera, tío? ¿Cómo que sí? ¿Era píldora? No, tío, era píldora Era píldora Era píldora Yo he puesto viagre y alargador Mira Es que te lo demué, niños Es que, es que como Me toca, me toca, me toca Me toca, me toca Vale Con esta cosa hay un chiste muy, muy guarro Madre mía, es algo muy sencillo Es algo así Es como algo así Tiene rayas ahí Y lo tocas así Y hay un chiste muy guarro con eso Que, que, que luego os lo diré Y lo toca ¿Y tu padre toca la viola? ¡Vamos! Venga, venga Ya se sabe, ¿no? Y tu padre toca el violín y tu madre la viola Sí Tu madre toca el violín y tu padre la viola ¿Me ha subido? ¡Eh, pero no escriba, no escriba! ¡Viva! Que no he escrito, yo no he escrito Yo solo he dicho ¿Qué palabra difícil? Un chiste guarro No, es que si cojo Cojo palabras difíciles Si cojo palabras difíciles No sé dibujarlas ¿Qué es difícil? ¡Joder, cabrón! ¿La has reportado? ¿La he reportado? ¿La habéis reportado? Ah, pues yo también la he reportado ¡Jajaja! 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 Digo, ¿reportado los dos? Pues yo también Es un dibujo difícil ¿Vale? Vale, cabrón, ¿eh? ¿Has visto cabrón? ¡Eh, le reportamos por ser muy difícil y por ser difícil y no va a ser mío ¡Esto qué es! ¿Qué? ¡Pene! ¡Que lo ve el niño! Ah, no es pene ¡Va, tío! ¡Que lo ve el niño, es boludo! ¿Qué haces? ¡He puesto pene! ¡Si no, no pene! ¡Dite! ¿Ya lo he dicho? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¿Cómo que ya lo has dicho? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? Tío, te da una pista ¡Reportamos! ¡Le reportamos! ¡No, no, no! ¡Reportarle! ¡No, no, no! ¡No, te voy a ponerle! ¡Ve! ¡Pensar! ¿Tú puedes otro pensar? Ah, es que no es... ¡No, no, no! ¡Huidrome! ¿Le reportamos? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me lo juro! ¡Claro! ¡Es difícil! ¡Es difícil! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tío, pero es que eso... ¡Eso no lo adivina ni mi padre, tío! ¡Difícil! ¡La palabra es difícil! ¡Pero...! ¡Aaah! 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 ¡Por 100 puntos! ¡Y porque me habéis reportado dibujos! ¡Vale! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sin reportar! ¡Papá! ¡Va David! ¡Ojo! 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 ¡Oye! ¿Qué? ¡Car... ¡Car... ¡No! ¡Vale! ¡Sí! ¡Es como el nuestro! ¡Este es Trump! ¡Aunque no se parezca a nada! ¡Bueno! ¡Este no es Trump! ¡Pero bueno! ¿Trump qué es? ¡Presi... 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 ¡Casi! ¡No! ¡Presi... ¡No! ¡Trump qué es! ¡Vive en América! ¡Entonces qué es! ¡Hostia! ¡No tío! ¡Ya! ¡Ya! Pero... ¡Ya os he dicho que vive en América! O sea que... ¿Qué es? ¡Vamos! ¡He puesto Trump el gilipollas! Os lo ha dejado a huevo! ¡Yo lo tengo ya! ¡Yo lo tengo ya! ¡A huevo os lo... ¡A que yo lo tengo! ¡No! Es que os lo he dejado a huevo eh! ¡A huevo! ¡A huevo este! ¡El que tengo ya aquí abajo! ¡Ema ha pegado! ¡Venga! ¡Alejandro! ¡Enos no se ve! ¡No! ¡Miráis! ¡Venga! ¡A ver! ¡Hijo de puta! ¡Pone a alguien! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Los padres de tu pueblo! ¡Ah! ¡Madrino! ¡Cuñado! ¡He puesto culado! ¡He puesto culado! ¡¿Qué pone?! ¿Qué pone?! ¡Lo al... ¿Qué dice?! ¡Lo acabo de decir! ¡Ah! ¡Lo acabo de decir! ¿Cómo que lo acabo de decir? ¡Recapitulemos! ¡Capitulemos! 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 ¡Has dicho los padres de tu... ¿De quién? ¡Ya! ¡Ya! ¡De tu prima! ¡Madrinos! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Pero le he dicho no! ¡Tío! ¡Sí, sí! ¡Tío! ¡Tío! ¡No, tío! ¡No, coño! ¿Qué es? ¿Si no es qué? ¡Ay! ¡Date de los frutos! ¡Hijo de puta! ¡No es eso! ¡Hijo de puta, no es eso! ¡Tío! ¡Tío, qué es? ¡Pero no me olvides de aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¡No me olvides de aquí! ¡No me olvides! ¡Ah! ¡Suegros! ¡Sí! ¡Son los padres de los suegros! ¿Y yo qué? ¡Es que no lo digas así! ¡No! ¡No te ha escribido, tío! ¡No te ha escribido! ¡No te ha escribido! Soy peroso, soy peroso. Ahora te reporto. Vale, vale, vale. ¿Esto qué significa? ¿El qué? Caraculo. Ah, pues no es caraculo. Viagra. Línea roja. Matemáticas. No, no, no. ¡Tío! ¡Señal! España. En España. ¿Estope en España? En español. En español. Es que... ¡No! Bueno, es que... No lo mismo. No es lo mismo, tío. Parada no... Sería parada, ¿no? Bueno, tú estás en la parada de autobuses. Tú tienes que... Ok, yo he de la autobús. Ah, bueno. ¡Toma! Ah, yo he puesto... ¡Vamos! Es esperar, tío. Es esperar. ¿Lo has dicho, tío? ¡Oh! ¡Hala, hala! Lo he pegado, ¿eh? Esto es bullinge. ¡Hala, hala! ¿Qué me haces pegándome? Es perdón. Vale, te toca, te toca. Qué pesados con lo de pilotes, ¿eh? ¡Oh, qué son de bones! ¿Te vas a despilar con los tres? Sí. No he reportado. ¿Lo has reportado? No, no, no. ¿Y tú, Tota y tú también? El jugado. Y tú vas, o sea, también. Sí, 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 sí. No, no, no. Sí, que sí. Yo también sigo grabando. ¡Va, va! ¡Cuadro! tele y ana aunque como que un para youtube como que un para youtube oye tío macho estás haciendo un i para youtube y dibujas eso pero si que es móvil a gente de porto no vale mejor paramos ya si porque o si no a ver que yo esto a veces es magdalena 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 eso es valenciano no? magdalena magdalena es un nombre va va te reporto vale no te reporto que no va venga dibuja perra eres una perra por madre ya que? no 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 lo voy a reportar esta vez pulmones pulmones ah no cactus que eres tu calamardo no son es que es que es que esto es el puerto osea nada faz pero que es un puerto no pero que? pero what the fuck man? no entiendo boludo los 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 que te lo has puesto tu cuerpo me tiro un pedo espero que no se haya escuchado en el vídeo riñones no he puesto riñones pero primero he puesto roñones yo por dibujar que me voy a hacer un mate matar asesinar violar es fácil es fácil en verdad es fácil es fácil es fácil cuando esté muerto que me va a hacer pero porque no puedes enterrar una vez yo como que tengo tan pocos puntos hostia este es el este es el este no hace falta ni dibujar este es en el sitio donde está el coronavirus donde está el coronavirus coronavirus en que lugar está os lo he dejado súper fácil os lo he dejado súper fácil acaba de ganar chaume yo creo que ha ganado chaume yo no yo no qué es eso y lila blanco blanco leche por si acaso semen semen ah pues no es pelo pero qué es mundo no pasa nada no pero qué es yo qué sé es todo easy sí mesas pero que todo easy y uy como que ganas como que ganas tío sí pero dibuja al menos una cabeza no tío madre mía si vamos a jugar bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy recordar los canales de margarita malamente hasta luego chau chau